Desde la Secretaría de Turismo, el licenciado Bernardo Cuetorriestra nos informa que ha arrancado la temporada vacacional de verano en el Caribe Mexicano. Junto a la gobernadora Mara Lezama, se realizó el banderazo de salida con 6.215 elementos de seguridad en los 11 municipios y 107 agentes de la Policía Turística. Estamos listos para recibirlos. Los esperamos en el Caribe Mexicano. ¡Gracias!